No puedo vivir sin ti, ¿por qué será? A la selva me volví loco de amor, y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya no te acuerdas de mí, y hay cuánto dolor, amándote de morir, tú sabes bien Si acaso nombrándote, si eres mi luz, y vuelve mi amor con fe, vuelve otra vez Y no preguntes por qué la flor azul, si en la guitarra tu voz me dice, volve, volve Pero en mi canto llora una pena, no sé por qué Cuando me amabas así querida con tanto amor, en los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que es el que estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti, un hombre sin fe, que quiere vivir y volverte a ver Lo saben los astros ya no sé por qué Porque en ellos me miré para llorar Y triste cual flor al sol me persiné Dolorido me quedé porque será Te fuiste con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí pero yo no Te ruego que vuelvas pronto por favor Y no me mates amor con tu traición Si en la guitarra tu voz me dice, volve, volve Pero en mi canto llora una pena, no sé por qué Cuando me amabas así querida con tanto amor En los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me grita la selva entera vuelve otra vez Nunca te olvides que es el que estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti, un hombre sin fe, que quiere vivir y volverte a ver Nunca te olvides que es el que estoy, que mucho te amé Yo seré sin ti, un hombre sin fe, que quiere vivir y volverte a ver